Muy buenos días, muchas gracias por la presencia. Vemos que aquí, en este país, se hacen las cosas bastante temprano. En Argentina todavía estaríamos en la cama. Así que cualquier laguna, cualquier cosa, pido perdón de antemano. Bueno, muchas gracias a la coalición cristiana Veritas, a Alvarado, todo lo que ha hecho Fabricio, desde la Asamblea Nacional, desde hace varios días ya, ha sido muy importante para nosotros. Es el primer político de la región que alza su voz para ponerse del lado de los que estamos contra la ideología de género. Es el primero que realmente se acerca de verdad a nosotros. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias. Miren, este no es un tema fácil, es cierto eso. No es un tema fácil ni escribirlo, ni leerlo, como ya se dijo, ni explicarlo, ni escucharlo. Entonces, esta charla no va a ser, o no tiene por qué ser fácil. De hecho, todo lo contrario. Lo que esperamos, tanto Nicolás como yo, es que ustedes se vayan con un poquito más, no solamente de información, sino de formación, en lo que respecta a la ideología de género, pero que no se confíen simplemente con lo que pueden obtener de esta charla, sino que también accedan a leer bien este libro, bien los otros libros que tratan el tema. Dicho esto, la primera parte de mi charla, yo me voy a enfocar en la cuestión teórica. Nosotros tenemos la convicción, fundada en la investigación sistemática, de que la ideología de género no es una ideología que ha nacido el calor de las masas. No es una ideología espontánea. Es el producto del laboratorio de ciertos centros universitarios del primer mundo. No es una ideología política que ha surgido de un grupo, de una masa social. No, esto ha surgido de élites intelectuales. Y por esa razón, entender qué es la ideología de género, a uno lo lleva a la necesidad de entender previamente qué han pensado y cómo han pensado los ideólogos del género. De modo tal que la primera parte de mi charla va a ser más bien teórica, y después la segunda voy a tratar de bajarles a tierra todo lo que hemos hablado en términos teóricos, con ejemplos prácticos de cómo esto en verdad ya es carne política y social en nuestros países. El libro se llama El libro negro de la nueva izquierda. Fíjense ustedes que no se llama El libro negro de la ideología de género. El libro es El libro negro de la nueva izquierda. Y recién la idea de ideología de género aparece en el subtítulo. El subtítulo del libro es Ideología de género o subversión cultural. Esto anticipa un poco cuál es nuestra tesis. Nuestra tesis es que la ideología de género es una de las más importantes máscaras que ha reoxigenado políticamente a las militancias de izquierda. Para hablar de la nueva izquierda, obviamente tenemos que entender previamente qué era la vieja. Yo esta parte la voy a hacer lo más rápida posible para ya de nuevo ponerme de lleno con la ideología de género. La vieja izquierda concebía al mundo como un conflicto entre clases sociales. Las clases sociales se definen por aquello que uno posee o no posee. Es decir, el concepto de clases sociales es un concepto económico. Para Marx una revolución de verdad era la revolución que enfrentaba las clases sociales. Es por eso que la vieja izquierda se dirigía naturalmente a los obreros a quienes les inyectaba odio de clase para que hicieran la revolución contra los patrones, los dueños de las industrias, etc. Ese es el esquema de la vieja izquierda. Es una izquierda que además al poner en el centro el concepto económico de clase social anuncia que una verdadera revolución es aquella que se opera en el terreno de la economía. Para hacer una revolución, para la vieja izquierda hay que expropiar los medios de producción y colectivizarlos. Es lo que hemos visto hace 100 años por ejemplo con la revolución rusa. Sin embargo, para ellos mismos, para la vieja izquierda, dar una lucha al nivel de las ideas, modificar la cultura, modificar el derecho, modificar la familia, la religión, es como pelearse con fantasmas. Esa no era la estrategia de la vieja izquierda. La estrategia de la vieja izquierda era a través de la violencia política llevar adelante la lucha armada y expropiar los medios de producción para transformar la estructura económica de una sociedad. Eso fracasó. Esa teoría de la revolución fundada en una teoría de la sociedad en términos economicistas, fracasó. No voy a explicar ahora por qué, seguramente Nicolás luego algo diga. Pero llegó un momento en la historia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, cuando los teóricos marxistas, los teóricos de la vieja izquierda, empiezan a darse cuenta que las clases sociales ya no son un espacio conflictivo. Que el obrero vive cada vez mejor, que el obrero se está instalando, se está insertando en el sistema de Occidente, que contrariamente en el Oriente Comunista cada vez vive peor. Entonces, el gran problema era cómo hacemos para movilizar a la clase obrera, era hacer su revolución, tal como Marx lo quería. Cómo hacemos si ahora el obrero está más preocupado por cambiar su automóvil que por cambiar el mundo. Entonces, el obrero ya no era más, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, ya no era más ese sujeto que no tenía más nada que perder que sus propias cadenas, como alguna vez escribió Marx. El obrero ya no soñaba con la revolución. Y ese problema llevó a teóricos, sobre todo de la década del 60 y del 70 del siglo pasado, a tratar de construir nuevos puntos de fractura a través de los cuales poder hacer germinar nuevas luchas sociales. Si la grieta que separaba al obrero del burgués, cada vez se había ido achicando más, ahora se planteaba la necesidad de abrir nuevas grietas. Y el género se presentó como una de ellas. La guerra de sexos se presentó como una grieta para que la izquierda pudiese explotar a los efectos de transformarse y adecuarse a los nuevos tiempos políticos. Es por eso que todo esto va a explotar con tanta fuerza, sobre todo en los 90, después de la caída de la Unión Soviética, cuando la izquierda dice, bueno, a ver qué más teníamos escrito, aparte de Marx, teníamos escritas estas ideas, ahora hay que aplicarlas. Y eso se ha hecho transversal, a partir de la nueva izquierda, se ha hecho transversal a todos los partidos políticos, independientemente de su ideología. Pero su origen teórico, filosófico, ha estado ahí. Dicho esto, ¿qué es entonces la ideología de género? Ya entendemos más o menos cuál es su origen y su sustancia política. ¿Qué es entonces la ideología de género? Bueno, la ideología de género, analíticamente, por lo menos, se la puede partir en dos grandes ramas. El feminismo radical, por un lado, y el homosexualismo ideológico, por el otro. Mi labor en este libro ha sido investigar y escribir sobre el feminismo radical, y el de Nicolás Márquez ha sido el homosexualismo ideológico, de modo que en mi charla me voy a enfocar sobre lo primero. Lo primero que hay que conocer para entender qué es el feminismo es que no podemos hablar sencillamente de el feminismo como si fuese una sola cosa. Hay muchos feminismos, hay muchos tipos de feminismos, pero al mismo tiempo hay que reconocer otra cuestión tan importante como esta, que es la siguiente. No todos los feminismos tienen hoy en día el mismo poder. Hay feminismos que están por encima de otros. El feminismo de tercer ola, por ejemplo, el feminismo radical, es el feminismo que hoy más poder tiene en términos de la presencia de medios de comunicación, la publicación de los libros, intelectuales, académicos, apoyo financiero y apoyo político. Pero para llegar a entender qué es el feminismo de tercer ola, qué es el hegemónico hoy, hay que entender de dónde viene la idea del feminismo. En la academia se utiliza agrupar los distintos tipos de feminismo en tres olas. La primera ola del feminismo data de hace más o menos tres siglos. Fue, de alguna manera, consecuencia de las revoluciones liberales en Inglaterra, en Francia y en los Estados Unidos. Movimientos de mujeres que no obstante, no se reconocían ni se afirmaban a sí mismas como feministas. Ellas se llamaban sufragistas. Después, más cerca a estos tiempos, la academia dice ellas también eran feministas, pero ellas se reconocían como sufragistas. ¿En qué sentido? En el sentido en que lo que reclamaban era derecho al voto, igualdad ante la ley, acceso a la ciudadanía en pie de igualdad con el hombre. Todas estas causas justas. Es decir, aquí estamos, por lo menos la posición de los autores del libro, es de acuerdo con estos movimientos. De acuerdo con la idea de la igualdad ante la ley entre hombres y mujeres. Entonces, la gran pregunta es ¿cuándo se estropeó el feminismo si el sufragismo parece ser una causa noble? ¿Cuándo se estropeó el feminismo? Bueno, nosotros encontramos que ya se estropea lo que se llama la segunda ola del feminismo. Si la primera ola había sido un feminismo informado por la filosofía liberal de la época, la segunda ola del feminismo fue informada por la filosofía marxista de la época. Es decir, la filosofía de la vieja izquierda, puntualmente en la pluma de Federico Engels. Engels fue el socio intelectual de Marx, con quien Marx escribe muchos libros como el Manifiesto Comunista o la Ideología Alemana, por ejemplo. Y en el año 1884, a un año de la muerte de Marx, Engels publica un librito titulado El origen del Estado de la Familia y la Propiedad Privada. El origen del Estado de la Familia y la Propiedad Privada, año 1884. Muy resumidamente, el título ya nos informa cuál es la tesis de este libro, que fue muy importante para el feminismo, incluso para el feminismo hasta el día de hoy. Este libro plantea lo siguiente. En la prehistoria hubo un mundo ideal, dice, es una suerte de antropología y de ficción la que él está haciendo, hubo un mundo ideal donde se regían las relaciones entre los sexos a través de una institución llamada Matrimonios por Grupo, lo que hoy llamaríamos orgías, es decir, todos se encamaban con todos. Y de una orgía, por supuesto, que hay certeza de quién es la madre de la criatura que resulta de ese vínculo sexual, pero no hay ninguna certeza sobre quién es el padre porque no se sabe cuál fue el acto concreto que llevó a la fecundación. En este mundo no había un régimen de bienes privados, era un régimen de un comunismo primitivo. Y entonces, el punto de quiebre en este mundo ideal que Engels plantea viene de la mano del régimen de la propiedad privada. Cuando la propiedad privada aparece, dice Engels, se hace necesaria la monogamia, es decir, el esquema de los matrimonios por grupos de las orgías ya no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque al existir los bienes privados, el hombre tiene la necesidad de saber quién es su hijo para poder legarle los bienes que él tuvo. Entonces, Engels dice lo siguiente, en este hito, en el surgimiento de la propiedad privada, podemos encontrar la derrota histórica de la mujer, la caída del matriarcado y la emergencia del patriarcado. No sé si les suena este concepto, se usa cada vez más, bueno, estaba en el año 1884 en el libro de Engels. Engels tiene otra frase muy importante en ese libro que dice así, en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. En la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es decir, él estaba tendiendo un puente discursivo equivalencial entre las guerras de clases y las guerras de sexos. A tal punto que la guerra de sexos tenía también su origen en el mismo factor que originaba la guerra de clases en los bienes privados. Pero nos confundiéramos nosotros, nos confundiríamos nosotros si pensáramos que Engels era un feminista, que Engels estaba pensando en la revolución feminista, en atacar la familia, etcétera. No, 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 no. El fundamento político de este libro de Engels tan importante para la vieja izquierda es poner a la mujer al servicio de la revolución obrera, al servicio de la revolución de clases, porque ya habíamos dicho al inicio de esta charla que la verdadera revolución para la vieja izquierda es aquella que se da entre las clases, no entre los sexos. Porque una revolución entre los sexos modifica a la familia en todo caso, y la familia no es el sustrato real de la sociedad para el marxismo clásico o para la vieja izquierda, sino las relaciones económicas entre los individuos. Entonces, estaba pensando en este texto Engels y la vieja izquierda en una revolución cultural, feminista, como la que estamos viviendo hoy, de ninguna manera. Estaban pensando en una táctica política consistente en decirle a la mujer, oiga, usted quiere liberarse de sus cadenas, entonces apoyo a la clase obrera porque ellos están pidiendo contra el mismo régimen de la propiedad privada que a usted la encadenó. Y obviamente este feminismo de segunda ola va a tener su límite histórico en la experiencia práctica del socialismo real, es decir, en la experiencia práctica de la Unión Soviética. ¿Por qué razón? Porque la mujer en la Unión Soviética lejos de liberarse tal las promesas de Engels, vio ajustarse todavía más sus cadenas. Eso está en una parte del libro donde hago una investigación histórica del rol y de la vida cotidiana de la mujer en la Unión Soviética, de lo cual no tengo tiempo ahora para hablar, pero insisto que lo pueden leer en el libro. Entonces, este fue el límite histórico para la segunda ola. ¿De dónde viene entonces la tercera ola que es la que estamos viviendo ahora? Bueno, viene de Occidente, puntualmente de Francia y a nuestro juicio de la pluma de Simón de Beauvoir. Simón de Beauvoir fue una filósofa pareja de Sartre que mezcló psicoanálisis con marxismo, con existencialismo y escribió una de, yo diría, la obra más importante del feminismo del siglo XX que se llamó El Segundo Sexo. En El Segundo Sexo, que es una obra de unas 1200, 1400 páginas según quien la imprima, ella inmortaliza esta publicación con una frase que resume de alguna manera el espíritu de esta obra. Ella dice lo siguiente, seguramente le suena porque se utiliza mucho como eslogan político de los grupos del género hoy en día. Ella dice, no se nace mujer, llega una a serlo. No se nace mujer, llega una a serlo. ¿Qué significa esto? Este es el origen de la ideología de género. Ni en la primera ola, ni en la segunda ola feminista había ideología de género. Había en todo caso guerra de sexos en la segunda ola, pero no había ideología de género. La ideología de género aparece cuando uno empieza a deconstruir la realidad intrínseca de la sexualidad humana para explicarla sencillamente como un producto de la cultura. ¿Se acuerdan lo que ponían en los manuales hace un rato que el género es una construcción, una imposición de la sociedad? Bueno, eso es, no se nace mujer, llega una a serlo. Significa que hombres y que mujeres no tenemos nada intrínseco que nos haga ser hombres y mujeres. No hay nada natural en nosotros que nos haga ser hombres y mujeres sino sencillamente aquello que han hecho de nosotros. Y si no estamos conformes con cómo nos han hecho sexualmente, ¿por qué razón? Porque justamente el título de este libro es el segundo sexo porque lo que presupone es una jerarquía, es el primer sexo el que hace a la mujer y la obliga a ser mujer. Entonces, ¿cuál es la alternativa política? la liberación y en qué consiste la liberación, entre otras cosas, en la autopercepción. Entonces, son dos ejes lo de la ideología de género. Por un lado, la idea de que sexualmente estamos construidos por un poder que nos oprime, pero para liberarnos de esa opresión hay que autopercibirnos como lo que no somos. Esto es ideológico en dos sentidos, porque ya he escuchado que los políticos de acá y la señora que está al frente de la MEP, del MEP, perdón, ha dicho que la ideología de género no existe. Esto se dice en todos los lugares a los que vamos. No, no, es que la ideología de género en verdad no existe, es un fantasma que ustedes han creado para hacernos críticas. Bueno, ¿por qué la ideología de género sí existe? Porque la ideología, según su acepción clásica, es un conjunto de ideas anticientíficas, ilusorias que mistifican la realidad. No se nace mujer, llega uno a hacerlo, o el género es una imposición de la cultura. ¿Es una idea científica? De ninguna manera. Uno es hombre y mujer incluso antes de haber nacido e incluso después de la muerte. Y eso es cierto en términos científicos. ¿En qué medida? En la medida en que dentro del útero materno nuestro cerebro ya recibe cócteles hormonales fuertísimos, significativos, que nos configuran sexualmente, intrauterinamente, es decir, antes de nacer nosotros ya somos hombres o mujeres. Y luego de la muerte, hoy en día, un forense puede ir a ver un cajón de hace 500 años y con solo revisar alguna célula de lo que queda del polvo de ese cuerpo, se dará cuenta si lo que había allí era un hombre o una mujer. Entonces, el sexo es inmutable, no se puede cambiar. Somos hombres o mujeres antes de nacer y luego de haber muerto. Esta tesis de Simone de Beauvoir se va a empezar a radicalizar cada vez más. Van a venir otras autoras del feminismo radical como Monique Vittig, también de Francia, que en los 80 va a escribir que en verdad la mujer no existe. Ella dice eso, en verdad la mujer no existe. Es una de las intelectuales más importantes del feminismo actual. En verdad la mujer no existe. Claro, es una construcción de la cultura, etc. Y ustedes podrían pensar en términos políticos lo siguiente, ¿cuál es el interés que tiene una de las intelectuales más importantes del feminismo actual en negar la existencia del sujeto político al cual ella misma se está refiriendo? Es decir, no hay una contradicción en los términos en que una feminista diga que en verdad la mujer no existe si de lo que se trataría el feminismo es de constituirse en un movimiento en favor de la liberación ¿de quién? De la mujer. Pero si la mujer no existe, ¿qué ocurre? Bueno, fíjense que son muy inteligentes, gente muy viva, muy armados. ¿Qué se ve cada vez más en los días internacionales de la mujer los 8 de marzo? Cada vez se ve más los grupos LGTB y las columnas de los transexuales en pie de igualdad con las mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué se vio en la conferencia sobre la mujer en el 95 en Beijing? Se vio a las feministas pedir frente a la ONU que las conferencias de las mujeres en la ONU tenían que abordar la agenda LGTB. es decir, acá se da la articulación entre el feminismo y lo LGTB. El feminismo deja de ser un movimiento de mujeres al servicio de la mujer, sino que pasa a ser un movimiento de cualquier cosa en favor de cualquier otra. Hay otra autora muy importante de la ideología de género que es Judith Butler. Vino acá a dar unas conferencias a Costa Rica y ella sí pudo hablar. Ella lo dio en la UCR, tengo entendido. Judith Butler escribe en los 90 el libro más importante de la ideología de género de los últimos 50 años. Este libro se llama El género en disputa. Es un libro muy pesado, muy complicado, pero vale la pena. Este libro ella directamente exacerba al máximo la ideología de género diciendo lo siguiente. Ella escribe, en verdad el sexo siempre fue género. En verdad el sexo siempre fue género. ¿Por qué razón? Porque lo que se nos había enseñado hasta entonces era que el sexo se correspondía con los caracteres biológicos y corporales de un cuerpo, valga la redundancia, y que el género se correspondía a otra dimensión que era aquello que de cultural tenía nuestro comportamiento sexual. Si ella dice en verdad el sexo siempre fue género, está directamente negando la corporalidad humana. Niega directamente aquello que de intrínseco tiene el sexo para hacer pasar absolutamente todo por construido culturalmente. Ustedes saben algo el tema de la tercera ola del feminismo o el feminismo radical a mí me gusta a veces llamarlo hembrismo porque han dado muchas autoras que bajo su pluma se esconden no un amor hacia la mujer sino un odio hacia el hombre. algunos ejemplos más Andrea Dworkin otra académica muy importante de esta tercera ola del feminismo ella dice por ejemplo que todos los que estamos aquí hoy seríamos hijos de una violación ¿por qué razón? porque dice que todo coito heterosexual es una agresión sexual del hombre contra la mujer una violación del hombre contra la mujer ¿por qué? porque hay un sistema opresor etc. Vittig llama a la lesbianización como táctica de resistencia Sheila Jeffries llama al odio político económico y social contra el hombre como estrategia revolucionaria del feminismo Valerie Solanas apunta en el manifiesto SCAM lo siguiente tratar a un hombre de animal es halagarlo el hombre es una máquina es un mero consolador andante entonces cuando uno empieza a ver los efectos prácticos que tienen estas teorías que han sido escritas hace más de 50 años algunas de ellas va a ver por ejemplo las marchas de ni una menos que no sé si acá han tenido o si conocen de qué se trata las marchas de ni una menos se supone que son marchas del feminismo contra la violencia contra la mujer etc. bueno en Argentina ya están pintando en estas marchas consignas como por ejemplo mata a tu novio muerte al macho abortá al hombre lesbianizate hacete torta la vida es corta hetero muerto abono para mi huerto y otro tipo de cuestiones que obviamente no tienen nada que ver con el amor ni con la tolerancia ni con la paz social que es lo que se supone que estos movimientos buscan por lo menos eso es lo que enseñan los medios de comunicación ustedes dirán bueno ok hemos visto aspectos teóricos pero esto suena a filósofos en sus torres de marfil a filósofos que están pensando idioteces y que no tiene realmente nada que ver con nuestra vida cotidiana bueno créanme que sí lo que pasa es que esto se ha presentado como una revolución gradual y pasiva una revolución que avanza milimétricamente cada día sin que la percibamos pero en países bueno acá algo ya se habló sobre lo que pasa en costa rica lo interesante para américa latina es que tenemos nosotros la posibilidad de ver lo que se está viniendo como mirando aquellos países donde la ideología de género es una realidad desde hace mucho antes que américa latina entonces tenemos la posibilidad de prevenir que eso llegue acá informándonos y formándonos y luego actuando yo quiero darles algunos casos de lo que está pasando en el resto del mundo donde los ideólogos del género ya han triunfado donde desde hace años vienen con esto yo les ofrezco 10 mil dólares aquí a la persona que me diga quién es el creador de la lengua española ¿alguien sabe? ¿quién es el padre de la lengua española? ¿quién ha creado la lengua española? 10 mil verdes ¿no? ¿nadie sabe? ¿alguien? ¿alguien que se anime ¿no? bueno eso es porque no es nadie las lenguas son el producto más espontáneo y más libre del ser humano nacen al calor de la historia nacen al calor de las interrelaciones sociales y sin embargo la ideología de género es tan autoritaria que se está rogando el poder de modificar la lengua del hombre fíjense lo que pasa por ejemplo en Francia en Francia el Estado porque no hay ideología de género sin estatismo no hay ideología de género sin el uso de la fuerza el Estado en Francia ha prohibido la palabra mademoiselle que significa señorita ha prohibido la palabra mademoiselle ¿por qué razón? porque dice que como no existe señorito entonces habría una suerte de agresión de género contra la mujer consistente en usar esa palabra para saber si está casada o no en Suecia están también con esta cosa de la neolengua allá en los artículos él y ella se dicen hon y han ahora el Estado quiere que la ciudadanía diga gen es decir desde el Estado se está planteando una nueva forma de hablar cuando hablar siempre ha sido el producto de las interacciones más libres que los hombres podemos tener en Andalucía ya hay nuevas malas palabras en los colegios que están dictaminadas por el Estado hay nuevas malas palabras que los niños ni los alumnos deben ni siquiera atreverse a pronunciar ¿cuáles son esas malas palabras? alumno investigador y profesor entonces ustedes dicen ¿cómo demonios quieren que hablemos? en un colegio bueno los burócratas de Andalucía quieren que los chicos digan el profesorado el alumnado el personal investigador porque allí no hay género en Canadá hoy en día desde hace muy poquitos meses ya hay seis meses de cárcel para aquel que trate a una persona en disonancia con su identidad de género ¿qué significa esto? si Nicolás se auto percibe ahora como Nicolasa y él se cree que es una mujer y yo lo trato como Nicolás o lo trato como él en vez de como ella yo puedo ir seis meses preso en Inglaterra pasó hace más o menos siete meses algo sumamente interesante un ejemplo que me gusta mucho porque cuando se exacerba la ideología de género se ven sus rasgos autoritarios en Inglaterra hace siete meses llegó una mujer que fantasea que es hombre lo que llaman un transgénero a una clínica con una panza de este tamaño estaba embarazada esa es la distancia entre la realidad y la ideología hasta ahí ningún problema es decir yo por mí que se crea si quiere Spider-Man a mí no me interesa pero el gran problema si para todos fue cuando los médicos le dijeron gracias perdón muy bien señora usted va a ser madre y ella dijo ¿cómo señora? ¿cómo madre? si yo soy un hombre yo soy George qué sé yo no sé y entonces los LGTB usaron ese caso se movilizaron y ahora resulta que el Estado e instancias de la Asociación de Médicos Británicos bajó un manual de lenguaje médico que le prohíbe a los médicos decir las palabras mamá, papá, hombre y mujer fíjese ustedes el absurdo es decir hasta donde llegan los caprichos y las fantasías ajenas lo primero que se le enseña a un médico justamente cuando estudia es cómo es el cuerpo de un hombre cómo es el cuerpo de una mujer y sin embargo ahora son palabras que están censuradas porque implican una suerte de crímenes de odio hay otros ejemplos que tienen que ver con el avasallamiento de las libertades individuales que todo esto está trayendo a cuestas y hay algunos ejemplos que son buenísimos realmente son sumamente absurdos en Suecia por ejemplo el partido de izquierda está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados quieren llevar la igualdad de género hasta el retrete entonces entonces uno dice bueno a ver pensémoslo un segundo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados yo supongo que se pensarán que hay algo agresivo en que el hombre esté parado allí con su pistola en una situación media bélica pero tu risa siempre me hace reír a mí pero cuando uno lo piensa esta ley es ineficaz por naturaleza ¿por qué razón? porque su cumplimiento exigiría que el Estado pusiese en nuestros baños un policía o un burócrata las 24 horas a ver cómo lo hacemos entonces obviamente es ineficaz por naturaleza pero se esconde atrás de esta ley la eficacia no lo que se esconde es un intento por exacerbar los conflictos entre los sexos es decir generar en la sociedad la idea que incluso en la forma en que orinamos hay un conflicto entre los sexos pasible de regulación estatal algo parecido pasa en el País Vasco en el País Vasco se acaba de prohibir el fútbol en los colegios ¿por qué razón? porque dicen lo cito territorializa con criterios de género el espacio recreativo territorializa con criterios de género el espacio recreativo ustedes fíjense siempre los ideólogos del género utilizan una prosa muy encriptada que no es para todos justamente porque lo que se esconde atrás siempre es un absurdo pero tienen que ponértelo de la manera más dura que se pueda para que uno no entendiéndolo diga bueno como no lo entiendo pero es una frase muy intelectual entonces debe ser cierta ellos dicen hay que llevar a la prohibición del fútbol a los colegios porque el fútbol territorializa con criterio de género el espacio recreativo ahora bien yo les pregunto ¿desde cuándo hay un conflicto entre los sexos por el fútbol? ¿acaso las mujeres no existen muchas mujeres que les gusta ver y jugar el fútbol? ¿acaso no existe también en muchos lugares el fútbol mixto entre amigos? lo único que tiene que hacer el hombre es no ir fuerte con la pierna nada más entonces es la construcción de una sensación de guerra de sexos que cuidado por ahora es una sensación no vaya a ser que termine siendo realidad en Suecia y en Canadá hoy decir que la homosexualidad es un pecado independientemente de nuestra fe esto es un juicio de política que yo estoy haciendo independientemente de si ustedes lo creen cierto o si no lo creen cierto si van a la iglesia o no decir que la homosexualidad es un pecado hoy tiene pena de hasta 6 meses de cárcel ¿cómo creen que impacta eso ustedes en la libertad de la libertad de expresión de culto de cátedra de la gente que justamente tiene que conducir a las distintas iglesias? en Oregon y en Colorado dos estados de Estados Unidos hubieron ejemplos muy interesantes de lo que pasa con el lobby LGTB en estos dos lugares hay un comercio de tortas que no sé cómo le llaman acá tortas para bodas pasteles para bodas pastel para bodas no eran de la misma firma pero pasaron dos casos muy similares una pareja de homosexuales fueron allí a pedir un pastel para su boda y como el dueño era religioso le dijo bueno señor muchas gracias por haber venido pero lamentablemente yo aquí en mi negocio no le voy a poder hacer su pastel por una cuestión de fe ¿tenía la libertad de esta persona de hacer eso? por supuesto que sí se llama libertad individual de comerciar o no comerciar con quien uno quiera y libertad de culto también y sin embargo esta libertad se violentó en los Estados Unidos en Colorado el Estado obligó es decir redujo la servidumbre al dueño de esa pastelería a que hiciera casi bajo esclavitud ese pastel y en Oregon le fue un poco peor porque le pusieron 130 mil dólares de multa y lo fundieron en España tenemos el caso de Asteoir es decir un bus que lanza a la calle una consigna que dice los niños tienen penes las niñas tienen vulva que no te engañen el Estado saltó de nuevo y un fiscal retiró la libertad de circulación y de expresión de ese bus fíjense no hay ideología de género sin el uso coercitivo de los aparatos estatales en España los profesores de los colegios que renieguen de la ideología de género y que no quieran enseñarla hoy ya no solamente pueden perder su trabajo sino que pueden ir hasta 6 meses presos y en España así como ustedes ahora están financiándole las hormonas a los transexuales con sus impuestos en España ya se financia la mal llamada cirugía de cambio de sexo es decir si yo me auto percibo ahora como una mujer y quiero rebanarme una parte sana de mi cuerpo sencillamente me voy a una oficina pública lleno algún formulario y el Estado me paga la cirugía que no es nada barata por supuesto ahora bien si a mí me duele la muela y necesito que me la saquen ahí ya tengo que empezar a contar los billetes en Canadá hay un caso sumamente interesante pues tiene que ver con la ONU y la ONU bueno ahora luego si quieren que hable un poco más de eso me lo escriben la ONU está a la cabeza de todo esto bajando mucho dinero y entre otras personas a las que financia muchísimo eso una canadiense se llama Anita Sarkeesian Anita Sarkeesian tiene una tesis que ahora ustedes la van a escuchar y que el feminismo los ideólogos del género la toman como una cosa brillante que espectacular esto tengo que financiarlo con millones llevarla a que dé sus teorías a la ONU etcétera ella que dice ella dice que el patriarcado se reproduce y se impone igual que los criterios de género se imponen a través de los videojuegos dice que el más heteropatriarcal heteronormativo y sexista de todos sería el simpatiquísimo Mario Bros no sé si lo si lo ubican Mario Bros bueno ella sería muy feliz con la prohibición de Mario Bros tanto así que en Canadá en el año 2012 una persona llamada Alan Elliot fue preso durante 6 meses por discutir las tesis de Anita Sarkeesian por Twitter discutía con otras feministas las teorías absurdas de Sarkeesian y fue preso 6 meses en Canadá un país que nos lo venden como la cuna digamos como la cuna no pero digamos como uno de los lugares más libres en el mundo bueno sí libres para algunos y esto tiene un costado todo esto es muy tragicómico si se fijan es tragicómico es una mezcla de tragedia y algo que nos hace reír incluso pero hay una parte que no hace reír mucho que tiene que ver con las perversiones que la ideología de género abre porque volvamos a entender qué es la ideología de género la ideología de género es en una palabra la concepción o un conjunto de ideas anticientíficas sobre nuestra sexualidad que con propósitos políticos desarraiga el dato natural de la sexualidad humana para presentarla sencillamente como el producto de una cultura si esto es así y si cultura viene de cultivo de aquello que el hombre hace si la cultura es el producto de la historia del azar histórico entonces la cultura per se no tiene ningún límite los límites a uno se lo impone la naturaleza no la cultura y si la sexualidad pasa a ser sencillamente el producto de una cultura entonces barremos con todos los límites a nuestros comportamientos sexuales no hay más límite ese es el fin filosófico de la ideología de género el no límite la falta de límite para las conductas sexuales entonces fíjense que está pasando por ejemplo en suecia el partido liberal está pidiendo en estos momentos la legalización de la necrofilia es decir las relaciones sexuales con los muertos y del incesto es decir las relaciones sexuales entre los familiares próximos madre con hijo la hija con el padre que se yo en canadá se ha legalizado hace muy poquitos meses creo que 8 meses 10 meses la zoofilia el sexo con las bestias eso sí como ellos también son muy pro animal se supone la penetración solamente puede ser de la bestia sobre el hombre y no del hombre sobre la bestia en Holanda ha nacido en el año 2007 el primer partido pedófilo es un partido político cuyo único fin político es la legalización de la pedofilia y ha obtenido el apoyo de los grupos LGTB y de las feministas que han apoyado su causa a través de solicitadas públicas en Alemania otro tanto ha pasado con el partido verde donde también se pusieron a favor de la pedofilia en Holanda por ejemplo hay grupos de sexólogos que piden que la pornografía infantil sea producida por el Estado que el Estado produzca la pornografía infantil eso sí con un sellito que les diga que ese niñito estuvo haciendo allí todo lo que uno puede ver con arreglo a su voluntad ¿de dónde viene esto de la voluntad? ¿y por qué importa? fíjense en Italia hace muy poco tiempo la Corte Suprema de Apelación acaba de beneficiar a un hombre de 60 años que tuvo relaciones sexuales varias veces con una niñita de 11 y lo benefició jurídicamente con arreglo el argumento de que la niña había aceptado la relación sexual con el adulto ¿de dónde viene esto? bueno, viene de una feminista radical de los 70 de Canadá llamada Shulamit Firestone que escribió entre otras cosas la dialéctica del sexo donde ella dice que la revolución del feminismo debe llegar a una instancia de legitimación normalización y legalización digamos del sexo entre los adultos y los niños eso sí con dos condiciones número uno que el niño acepte voluntariamente la relación sexual con el adulto fíjense cómo se utiliza ahora esa teoría para estas cuestiones y número dos que los órganos sexuales o el ano del niño tengan un tamaño apropiado para que no se lastime en la penetración esto es muy fácil de rebatir no hay simetría de poder entre un niño y un adulto ¿cómo entonces un niño puede aceptar una relación sexual con un adulto si es posible que un adulto incluso se la pueda intercambiar o con una amenaza o regalándole un chupetín un caramelo si ustedes tienen estómago miren la página web de la NAMBLA se escribe N-A-M-B-L-A NAMBLA es la internacional de pedófilos más importante en el mundo con sede en los Estados Unidos y van a ver en la página de ellos que toda su legitimación teórica está anclada en los ideólogos del género ¿por qué razón? porque la ideología de género legitima filosóficamente incluso la pedofilia incluso la pedofilia o sea que hasta acá está llegando el tema en Argentina hemos tenido un caso el ideólogo del género más importante de Argentina se llamó o se llama Jorge Corsi él daba clases también financiado por la ONU dio clases en todo el mundo también aquí en Costa Rica hasta que él encontraron un video donde se lo mostraba él teniendo relaciones sexuales con niñitos Jorge Corsi fue preso y un periodista en un momento le fue a hacer una nota a la cárcel y él dijo algo que es muy cierto y ya voy cerrando él dijo hoy ustedes a mí me están condenando por una orientación sexual que en 10 años va a ser tan aceptada como la homosexualidad y como la heterosexualidad porque la revolución gradual y pasiva se equipara al modo en cocinar las ranas no sé si acá se come rana ¿no? saben lo que es una rana hay ranas ¿no? bien no, no, no porque hay lugares donde me miraban raro las ranas se sabe que se cocinan vivas lo que no se lo que no se conoce muy a menudo es el modo en que uno la tiene que cocinar viva entonces cuando uno no sabe cocinarla tira la rana en el agua hirviendo y obviamente la rana pega un salto y es un enchastre salta el agua hirviendo para todos lados eso era la vieja izquierda la guerra de guerrillas el terrorismo urbano los golpes de palacio los golpes de estado era la revolución armada era la rana que se le echaba sin más sobre el agua hirviendo y a que pelé esa era la vieja izquierda pero los que si saben como se cocinan bien las ranas si saben la técnica te dicen que la rana hay que echarla en la olla con el agua fría e irle subiendo el fuego muy de a poquito para que cuando el agua esté hirviendo la rana ya no tenga fuerzas para saltar esa es la nueva izquierda es una revolución gradual y pasiva que avanza milimétricamente cada día y que por suerte ustedes están todavía tiempo de ponerle un freno el agua no está hirviendo todavía pero está próxima muchas gracias